hola amigos de youtube como está sean bienvenidos un nuevo vídeo del canal hoy mostrando un nuevo vídeo se llama zombie hunter zombie hunter apocalipsis cuando el gameplay mañana ya vamos a arrancar el directo chicos muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron que me dieron like es gracias a todos mi disculpa que no es un vídeos directos tampoco ni vídeos es porque estoy muy ocupado estamos ocupado y bueno tengo una noticia para ustedes ya ya mano ya llegamos casi dos mil seguidores bueno no sé si voy a hacer un vídeo especial pero no sé cómo hacer un vídeo especial bueno no sé pero agradecimiento a todas las personas a toda la persona que suscribieron al canal gracias a todos dios dios le da muchas bendiciones a todos ustedes dios le da muchas bendiciones muchísimas gracias a toda la persona que estuviera mucho cariño a mí perdóname si buenos perdónenme chicos si le han cometido errores y yo he cometido errores perdóname a ustedes chicos pero dios está con ustedes y también y también a luciano buenos luciano sosa rey feliz cumpleaños atrasado que dios le bendiga mucho pero a luciano sosa le trae por no saludó su cumpleaños todo muy ocupado tenía cosa mucha que hacer por mis estudios del instituto chicos pero gracias a ustedes chicos por el apoyo y cariño que nos dan un feliz cumpleaños a luciano sosa rey atrasado nomás mil disculpas y no te saludado bueno ahora sí bueno gracias a dios a jesús a jesucristo y que nos dio fortaleza que nos dio paz amor gracias a dios de verdad yo lo amo a dios es serio chicos yo amo a dios con todo mi corazón y no sé si haré un vídeo especial para ustedes haré un voy a bueno tengo buenas noticias chicos voy a volver a subir vídeos cristianos voy a no sé voy a buscar si puedo pedir permisos o no de las canciones por derecho de autor pero voy a volver a subir vídeos cristianos también unos vídeos chistosos para que ustedes se diviertan en el canal gracias a ustedes por el apoyo y el cariño que nos dan muchísimas gracias a todos se lo agradezco se lo agradezco mucho aquí lo dejo un nuevo gameplay llamado zombie hunter apocalipsis es un nuevo juego de zombies en el celular de android gracias a todos saludos para análisis a de hirv y también el doblaje en el son el amigas de dicen le dígale a tu amigo doblaje de inicio que deja el bullying al bar está ja 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 aunque no deja el bullying a pobre bar pero ya mucho bullying a bar ya me se mete que mente se Como un tamaño machote Métese en su tamaño Pero como nada Un pobre Bart Es solo un niño Ok chicos Bueno chicos saludos a Daisy También el amigo del doblaje de Daisy Que deje el bullying al pobre Bart De los Simpsons Y también amiga Daisy Si le ves un amigo Que el doblaje cualquier personaje Dibujo animado por ahí Me la mandan un saludo fuerte abrazo de Luis Ángel Vídeos y directos Saludos a todos Un saludo para Snippel 8650 Creo Snippel 8650 Él me ayudó Él sube buenos videos Enseñando la batería Enseñando los redobles Él me enseña todo Él sube mejores videos Enseña todos los videos de batería Y yo Y yo Gracias a Dios Ya Bueno yo estoy buscando El Como se llama El anhelo Que yo quiero Para tocar Para el Señor Dios Eh Chicos No puedo mentirles Eh No pueden Chicos No se molesten chicos Pero soy Cristiano Soy cristiano Evangélico Dios está con ustedes Ok Soy cristiano Evangélico Eh Yo subo videos Bueno A veces subo videos cristianos Bueno Por la música Bueno Dependiendo de la música Por derecho de autor Pero Yo respeto mucho eso Eh Y también Bueno También A veces hago pequeños gameplays A veces hago pequeños gameplays Directos Eh No mando saludos a todos Eh Soy cristiano En serio En serio Soy cristiano Yo amo a Dios Con todo mi corazón No soy católico Nada Soy cristiano Evangelio Evangelico Yo amo a Dios Yo Adoro a Dios Yo oro Yo voy a orar por ustedes Chicos Para que estén Muchas bendiciones Eh Orando Bueno He cambiado mi vida Eh Bueno Lo que pasa Chicos A ver Yo voy a comentar A ver Chicos Le voy a comentar algo A ver Voy a bajar un poquito El volumen Chicos Le voy a comentar algo Antes Antes Yo era Yo antes era Una mala persona Bueno Si Yo antes era una mala persona Eh Como mala persona Así Golpeando a los niños Maltratando a los animales Yo Era antes Escucha Yo era antes Yo tenía como Como Nueve años Nueve años Maltratando a los animales Eh Yo Yo era antes Si Yo era antes Desobedeciendo a mis padres Eh Yo era antes Pero gracias a Dios Chicos Gracias a Dios Me cambió de mi vida En serio Me cambió ¿Por qué? Porque Bueno Lo que pasa Mis padres Están Preocupados por mí Me han preocupado por mí Bueno Me han preocupado por Bueno Porque eres mal hijo Mal así Así Desobedeciendo Maltratando animales Faltando respeto a las personas Bueno Yo Era antes Chicos Yo era antes Pero de ahora Yo Yo amo Bueno Yo amo los perritos A los gatitos Los pericatitos No sé Y bueno Bueno No se acuerda Mi gatito Tom Bueno Mi Bueno El gatito Tom No se acuerda Que le hice Unos cariñitos Bueno Ese Yo hice Hace unos cariñitos Que le hicieran A mi gatito Tom Y bueno Antes yo era Bueno Yo era antes Así Una mala persona Era antes Pero Gracias a Dios Me cambió Me cambió mi vida En serio Chicos A ver Perfecto Vamos a cambiar Un poquito de arma En serio En serio Chicos Dios está con ustedes Y No se Chicos No se desanime Nunca desanime Chicos Tiene que animarse Chicos Tiene que animarse Yo Yo lo quiero Mucho a ustedes Dios 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 No lo quiere Mucho Dios Le ama Nos ama Dios Bueno Bueno Fe sin querer Dios nos ama Mucho En serio Chicos Dios nos ama Y Y bueno Ahí está En serio Chicos Dios nos ama Y bueno Los quiero mucho A ustedes A todos Yo lo quiero mucho A ustedes Y bueno A seguir Para adelante Chicos Bien Bueno a mi me encanta Juego zombies Lo que me anima mucho A comprar Pero Zombies Me encanta Los hechos Chicos Bien Al otro ¿Dónde? Perfecto Perfecto Ok ok Ya lo logramos Chicos Lo logramos Ay Dios Mío Gracias Bueno chicos Chicos Voy a hacer Unos videos Muy bonitos Para ustedes Muy bonito Para ustedes Chicos Voy a hacer Un video Muy bonito Especial A los mis seguidores Voy a hacer Un especial A los mis seguidores Debe tener Un poquito Más de tiempo Chicos Y también Videos Chistositos Chicos También hago Un video Chistosito Así Voce Así Para Voce Chistosito Para que se anime Para que se ría Y también Lo mando Saludos A todos Mañana Va a haber Directo Chicos Mañana Va a haber Gracias a Dios Vamos a comenzar El directo De ella Ya vamos a comenzar Lo directo Chicos El mismo juego Dice Nota 2 Capitán Norrio Bueno Tampoco Chiquitito No Me olvidé Traer los lentes Bueno Ahí está La nota 1 Desbloqueo Este mapa Bueno Ver el mapa Vamos a ver El mapa A ver Ok A ver Vamos por ahí Este es el primer mapa Bueno Desbloqueamos Bueno Desbloqueamos Un Zombie Ok 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 ¿Qué tenemos que hacer ahí? A veces Hago gameplay Chicos A mí me encanta El juego de zombie Porque Bueno Me encanta El juego de zombie Porque Me emociona mucho Y también Más o menos Pero no me gusta tanto De guerra Pero me gusta El juego de zombie Chicos Me gusta el juego De zombies A mí me encanta El juego de zombies A mí me encanta A mí me encanta El juego de zombie Ya está Listo Desbloqueamos Ya está Ahora Vamos Para atrás Ahora sí Bien Bien Ahora dice Encuentra las cajas secretas Para conseguir Premios extras Mmm Cajas Ok 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 Vamos día 14 Acabo A los 4 zombies A ver Vamos a ver ¿Cuál es los 4 zombies? Tengo que Porque A ver Uy acá hay uno Ya el primero Headshot Vamos a perder El arma Uy acá hay otro 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 Headshot Uy acá hay otro No ¿Qué pasó? Ahí arriba Ah bueno No importa Vamos a Un momento Chicas Ahora sí Arriba es Tengo que ser rápido Antes que A ver Arriba 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 Mato uno Ahora Retar Vamos Retar Repirito Por favor Mato dos Un 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 sí bueno menos más chicos menos más menos mal salió excelente y menos menos mal menos mal menos mal bien ahora tengo que mejorar la rama vamos a mejorar el arma y tengo que mejorar armas para a ver vamos a mejorar más cuanto falta más potencia más potencia 10 minutos vale ok chicos 10 minutos vamos a cambiar de arma recomendación aprovechen las ofertas de armamento sólo tendrás una sola vez que el día 15 dice el día de isleta recompensa acabado 4 son rivales vamos a comenzar los 4 zombies a ver a ver en dónde 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 perfecto y dónde está ya muerto 1 A ver que le da el En la cabeza Heckchat Ay, menos mal Bueno, menos mal Ay, publicidad A ver Bueno chicos Es el mejor juego Si quieres jugar ese maravilloso juego De Zombies Hunter Apocalipsis Están en la Play Store Busca de Zombies Apocalipsis No, Zombies Hunter Apocalipsis Mejor Zombie Hunter Apocalipsis Ahí está Ahí encontrarás Ahí encontrarás Ese maravilloso juego Es parecido Sniper 3D Creo Ese juego es parecido Sniper 3D Pero matando así Matando gente Y algo así Pero También Bueno Aquí Esa parte también También se puede matar Con zombies Y bueno Aquí Es perfecto Nuevas armas Vamos a Vamos a comprar Nuevas armas Chicos Vamos a comprar Nuevas armas Flank Con criteradores Esto es muy bueno Muy bueno 400 de oro Tengo Con la J de 21 Tengo Con la J de 21 De oro M6 Vale 6.000 Muy cara 12.140 Oh my god 4.000 Bueno Oh mamá Bueno Muy buenas armas Ahí está Estas son las Uh La bazooka Cuesta 4.500 De dólares Bueno Vamos al siguiente A ver Ok Vamos a ver Siguiente arma Está Nivelando Espera 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 Para la mejor Que hice Listo Vamos a Ah Se puede mejorar A la vez Genial Ahí está Yo pensaba Yo pensaba Chicos Chicos Yo pensaba Así la mejor De En cola Cuando a veces Te aburras mucho Así como Si te aburras mucho Así Mejora un arma Y espera Con cola Algunos juegos Con cola Espera en cola Así Pero en este juego No Así Te mejoras Ahí Al toque Y bueno Aquí vamos a Aquí Aquí yo más Te van a mejorar A estar 100% Por ahí A ver Vamos Al siguiente Al siguiente No Aguanta Uy Perdón Perdón A ver Vamos a Ahí está Ok Vamos a abrir Otra vez Bueno Si Si Fue sin querer Chicos Fue sin querer Pero ahora si Ahora si abre Normalmente Este juego Está muy bueno Ese juego Apocalipsis Zombies Y está muy Buenas Buenos gráficos Y lo malo Se espera De la batería Bueno A veces se consuma Mucho la batería Ya está Bueno Pero si el juego Si no ponía A consumir la batería Sería muy Vaca Antes Tenía como 21 de oro Ahora tengo 46 Mamita Ok Ok Ah Bueno Ok Aguanta 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 Ok 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 Chicos A ver Vamos a Se puede cambiar De personajes Bueno Puro mujeres Por ahí No hay No hay No hay Hombre Machotes Como Desempeño A ver Desempeño Desempeño A ver Desempeño A ver A ver A ver A ver Vamos a Configurar No Vamos a Vamos a Configurar Aquí Esta Parte Le ponemos Acá A ir Acá Y el Otro Aquí Y el Cambiar De Armas Le ponemos Ahí Ahí Y este Ahí Acá Está Y ahí 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 Acá Vale Ok Está bien Vamos a Vamos a Poner Acá Si está Bien Así Ponemos Acá En arriba No Ahí Ahí Está Mejor Ahí Está Mejor Ahí Está Mucho Un Un Poquito Más Arriba Y Este Más Acá Ahí Y Este Un Poquito Ahí Alejado Ahí Está 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 Ahí Ahí Está Aquí Listo Así También Siento Mismo Vamos Ok Y Ya Ok Ya Está Vamos A ver Vamos A siguiente Nivel Ok Vamos A ver Uh Genial Vamos A jugar Un ratito Ese Es Un Pequeño Minijuego A ver Vamos A ver Si Está Configurado El Cómo Se llama Esa Cosa Bueno A ver Si Ha Configurado 21 Minutos Genial Vamos Por 21 Minutos Vamos Por más Videos De Zombie Hunter Mañana Va a haber Directos Chicos Mañana Va a haber Directos Y Después De Zombie Hunter Luego Se Ya Ya En serio Este Juego Se Demora Se Demora Mucho Al Cargar Chicos No Sé Por qué Se Demora Mucho Bueno Ya Un Ratito Ya Ya Vuelvo Bueno Chicos Ya Regresamos Acá No Es Un Por Un Lag Nada Es Un Problemas Del Wifi Chicos Mira Y Listo La Mira Perfecto La Mira Es Perfecto Chicos Pero Donde Están Los Zombies Uy Por Acá Hay Uno Aguanta 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 Ahí Está En Primera Headshot De la Nache Donde Cayó Estos Zombies No 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 Cabeza Muy Bueno Muy Bueno No 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 Casi La Cabeza Casi Casi Pierdo Bueno Casi Pierdo ¿Qué Paso? Perfecto Dice Perfecto 800 1100 No Sé Cuánto Bueno Como Sepa La Publicidad Me Logra Todo Bueno Perfecto Chico Perfectinho Vamos Bien Chico Vamos Bien Estamos Vamos Bien Vamos Bien Chico Vamos Bien Aquí Vamos A ver Bueno Lástima Que No Está A ver Dice Disponible Ya Vamos A jugar Un ratito Este Juego Dice No Tiene Ángulo Para Disparar A Un Zombie Displace Con La Flecha Laterales Laterales De Dice Prueba De Enuegamento Recompensa 500 De Goombax Ok 500 De Vamos A ver Dónde Cae Zombie Zombie ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? Vamos Para Aquí Ah La Vivo No Quieto Vamos Quieto Loco Quieto Ahora ¿Qué? Vamos Sigue Ok Vamos A ¿Puedo Comprar Otro ¿Puedo? 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 No 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 A No Vamos A Ver Vamos a ver la emisión de helicópteros Los disparos en la cabeza Acabamos los 5 zombies Vamos a ver la emisión de helicópteros 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 Ahora si chicos Ahora si vamos a ver Vamos a ver Bueno Lo malo de esta emisión chicos Lo malo de esta emisión me marea mucho Uno muerto Vamos a ver 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 Ahí Me da cóler ese helicóptero chicos Me da cóler ese helicóptero Me da cóler ese helicóptero Me da cóler ese helicóptero Que se me marea cada rato Se marea, se marea, se marea cada rato Me da cóler ese helicóptero Gracias. 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 Gracias.